Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Noticias Cuello Blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte y activar la campana de notificaciones, para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. OEA propone misión de expertos para evaluar canal en río masacre. Luis Almagro, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, ha propuesto el envío de una misión de expertos en recursos hídricos y asuntos legales para evaluar la construcción del canal haitiano en el río masacre. Esta misión tendría como objetivo realizar una evaluación detallada de la situación, considerando tanto los aspectos técnicos relacionados con los recursos hídricos como las cuestiones legales que rodean la construcción del canal. La propuesta de una misión de expertos refleja el compromiso de la OEA de abordar este conflicto de manera integral y basada en evidencia. La evaluación de recursos hídricos es crucial para comprender el impacto ambiental y las implicaciones para la disponibilidad de agua en la región, mientras que el análisis legal ayudaría a determinar la conformidad con los tratados y acuerdos existentes entre las dos naciones. Este enfoque busca proporcionar una base sólida para la toma de decisiones y fomentar un diálogo constructivo entre la República Dominicana y Haití para encontrar una solución mutuamente aceptable a la disputa relacionada con el canal en el río masacre. El uso de expertos en recursos hídricos y legales es fundamental para garantizar que se tomen decisiones informadas y justas en esta cuestión fronteriza. En ese mismo orden. Las autoridades dominicanas abrieron este viernes a las 8 de la mañana, la frontera en el Carrizal, municipio de Comendador Elías Piña, pero la puerta del lado haitiano de Cachiman-Belladere se mantiene totalmente cerrada y el comercio es nulo. Los comerciantes haitianos, el Sindicato de Transporte de Haití y las autoridades de esa nación acordaron mantener la puerta cerrada hasta tanto se produzca una reunión entre ambos países para buscar una salida a la crisis generada por el desvío del río masacre. Algo que ha estado ocurriendo en esta zona fronteriza con el registro de datos biométrico es que ningún comerciante de haitiano ha podido acudir por el cierre de la frontera. Sin embargo, se observa que las autoridades dominicanas han estado registrando en la base de datos biométricos a los nacionales haitianos que van voluntariamente de regreso a su país y a otros que viven en los diferentes que se están registrando para llegar hasta el mercado binacional, diciendo que son comerciantes que ingresaron al intercambio comercial en la frontera. Mientras que los soldados del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza, CESFRON y del Ejército Nacional se mantienen activa la vigilancia en la zona. Por el momento es todas la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.